¿Puedo pasar, coronel? Hola, Nesinho. Puedes pasar. ¿Cómo sigues? Ay, estoy más enredado que una de esas momias egipcias, señor coronel. Pero el Dr. León ya te dio de alta. Eso es lo bueno. Tuviste suerte. ¿Suerte, coronel? Suerte de no haberte muerto. Le duele mucho. Ay, me arde más que nada. No, yo no sé cómo puede haber gente tan mala en este mundo. No, no, no lo digo por el hijo del señor alcalde. No creo que haya sido él. Claro que no fue él. Solamente un pervertido, un tarado, pudo hacerlo. Yo tampoco he dicho que fuera él. Ni siquiera sé quién lo hizo. Fue la mala voluntad del Dr. León. Sí, es un chismoso ese León. Y además no vine aquí para hablar de eso, sino sobre Rodríguez, mi pobre burrito. Ah, continúa preso. Sí, señor. Esa es venganza política nada más porque resultó más popular que el Dr. Gubella. Así es, Neseño. Voy a empeñar mi palabra. Voy a contratar un abogado para que defienda al burro y desde hoy comerá pastura de primera. ¿De verdad, coronel? Sí, ¿acaso soy un hombre que miente? Claro que voy a tomar tu caso en serio, pero quiero que tú me hagas un favor.